Los reclamos afuera de la Corporación Nacional de Electricidad Guayaquil continuaron este viernes. Hasta la ciudadela La Garzota Norte de la ciudad se hicieron presentes ciudadanos que con planillas en mano rechazan el alto costo que tienen que pagar por el consumo de energía eléctrica. El promedio que he venido pagando en octubre de 2018 a marzo del 2019, el promedio es 20 a 24 dólares mensuales por consumo de energía eléctrica. Pero ya abril y mayo se me disparó a 195,31 centavos. ¿Por qué? Porque aquí en relación con las planillas de abril y mayo, el alumbrado público y la medición están incorrectos. La equivocación es de 20 dólares, mi planilla es de 204 dólares. ¿Y el resto? Conocen el 10%, los demás dicen que está normal, pero la lectura no coincide. Pedro Cando es dirigente de una asociación de barrios suburbanos. Con megáfono en mano, pide a los directivos de Senel-EP solucionar esta situación, ya que los rubros que quieren cobrarles sobrepasan sus finanzas. De 19 dólares, a algunas personas le han caído 90 dólares. Prácticamente los trabajos están muy escasos y fuera de eso no permiten trabajar. Pero el pasado 28 de mayo, el excedente general de Senel-EP, Wilfredo Vintimilla, se pronunció antes de que le pidieran su cargo. Y manifestó que el origen de la falla podría relacionarse con la operación de una empresa encargada de medir el consumo de energía en cada hogar. Efectivamente, muchas veces no se tomaron las lecturas reales, que es lo que hace, porque la ley lo permite, la unidad de negocios puede sacar un promedio estimado y eso es lo que iba saliendo en la facturación. Y encuentra probablemente un diferencial entre la suma de todos los meses que fueron estimados promedios con el valor real. Algo que fue confirmado por José Ramos, uno de los ex trabajadores de la compañía Cercoel, contratada por Senel-EP para medir el consumo y que en enero del 2019 dejaron de laburar en su totalidad. Al no pagarte lo que te correspondía, no se cumplía con el trabajo como tal. Entonces, al no cumplirse el trabajo como tal, no se tomaba la lectura y la empresa eléctrica le quitó el contrato. Y eso trae problemas, porque cada vez que no se toma la lectura, se promedia, el sistema te promedia, pero el sistema no va a promediar lo que es. Porque uno como lector y como el que entrega la planilla, uno comparaba las planillas antes de entregarlas y se daba cuenta de que no es lo mismo. Inclusive muchas veces me llegué a tomar, a sumar y los cobros eran excesivos. En todo caso, los usuarios solo esperan una solución definitiva a estos inconvenientes. Informó Carlos Julio Gurubendi.